¿Cuáles son los pilares de esa hoja de ruta del FIP? Pues el programa tiene como pilares tres principales. Primero, la sostenibilidad de las especies, a las cuales queremos mantener en un estado por encima del rendimiento máximo sostenible en todos los stocks que explotamos en los tres principales océanos. El segundo, el menor impacto sobre el ecosistema, en el cual nosotros llevamos trabajando bastante tiempo en reducir la mortalidad incidental de especies como los tiburones, las tortugas y en usar FAS no enmallantes que prevean precisamente estas capturas incidentales. Y el tercero es la gobernanza. Una buena gobernanza que es por parte de los países que son miembros de estas organizaciones regionales de pesca que hagan cumplir las legislaciones a sus barcos de pabellón. El sello MSC, esperamos que sea antes de los cinco años que tenemos planteados dentro del plan de mejora de pesquería, es un seguro de mercado. Lo que queremos es un reconocimiento por parte del mercado de las buenas acciones que estamos llevando a cabo por conseguir una pesca sostenible. Y ya con el FIP esperamos que el mercado empiece a reconocerlo con el apoyo de WWF y de aquí a que seamos certificables, que es el reto que tenemos por delante, pues después las compañías valorarán y verán con muy buenos ojos el hecho de poder llegar a certificarse. Pues la hace única el hecho de poner sobre una misma certificación cinco pilares fundamentales que son los que consideramos fundamentales para considerar una pesca como responsable. Por una parte tenemos una cosa que es la única certificación o la única norma que incluye las condiciones sociales decentes a bordo de los barcos. Estamos cogiendo el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo y lo estamos transponiendo prácticamente en la norma. Eso no hay nadie en este momento que en el sector pesquero mundial tenga esa garantía social para que los trabajadores de nuestros barcos estén cubiertos estén cubiertos por un trabajo decente, por una cobertura decente. Segundo, el sistema de control de las actividades de pesca. La administración española está al frente de los mejores sistemas de control de pesca que hay en el mundo y nosotros somos vigilados por estos sistemas de control que además hacemos extensibles a los barcos que no son españoles. Lo estamos homogenizando, estamos intentando que los países donde no hemos hecho inversiones también vayan hacia ese estándar o ese nivel de excelencia que ha marcado España en el sistema de control. El control sanitario de los productos de la pesca también tiene que cumplir con la legislación comunitaria y ya todos los buques que entrarán en la norma lo tendrán que cumplir aunque no sean comunitarios. El control marítimo que queremos denominar bajo el control marítimo toda la cuestión de seguros, de clasificación de buques que son cosas que no todas las flotas tienen y que suponen un coste adicional a todo el costo de explotación de un buque. Y por último, las buenas prácticas. Están vinculadas de alguna forma con el FIP de WWF que es un código de buenas prácticas en cuanto al reducir el impacto en el ecosistema vigilado además por un sistema de observadores voluntarios que la flota embarca de manera voluntaria que además está vigilado o verificado independientemente, en este caso por el Instituto Asti y que certifica que estamos haciendo las maniobras de liberación de especies asociadas como tiburones, tortugas, mantas, etc. De lo poco que cae, pues intentar salvar lo máximo posible y luego además cambiar los sistemas de concentraciones de peces a sistemas que por el momento nos hemos fijado como enmayantes pero que tenemos como objetivo también trabajar con los FADS biodegradables en el futuro. Pues sinceramente si los distribuidores tienen un código de responsabilidad social tienen que ser consecuentes, ¿no? Tienen que reconocer las iniciativas que se están haciendo en este sentido en todos los ámbitos. El público en general no tiene tampoco mucha conciencia ni de sostenibilidad ni de responsabilidad y esos son conceptos que la distribución tiene que garantizar, tiene que evitar eliminar riesgos que puedan tener que sus productos cuando están de cara al público puedan suponer que tengan detrás actuaciones que no son legítimas, vamos a decir, o no son responsables o éticamente aceptables. Entonces nosotros con estas dos iniciativas estamos tocando los dos elementos de responsabilidad y sostenibilidad y esperamos que la gran distribución lo valore en su justa medida. Y por último, el Congreso de la Tuna ha alcanzado su tercera edición. ¿Qué balance haces y por qué crees que es importante que se sigan convocando este tipo de encuentros y de foros informativos? Pues precisamente por eso porque creo que tenemos un grave déficit de comunicación. El sector pesquero en general tenemos un grave déficit de contar todo el trabajo que hay detrás de un producto como una lata de atún que se abre muy fácil en casa o se coge muy fácilmente de un expositor de un supermercado y nadie sabe lo que hay detrás. Tú a una persona por la calle le cuentas lo que es un atún, lo que implica, de dónde viene y nadie te sabe decir nada al respecto porque verdaderamente hace falta comunicarlo mucho más. Y por desgracia los medios generalistas no nos hacen caso al sector pesquero en general, nada más que cuando hay desgracias, cuando hay hundimientos, cuando hay piratería, cuando hay ahogados, etc. Y sin embargo, las buenas noticias que son estas de iniciativas positivas en las que estamos moviendo y haciendo esfuerzos verdaderos, esfuerzos que cuestan mucho dinero para proveer al consumidor de un producto con unas garantías, pues no es conocido. Y creo que el Congreso, al tener este formato más generalista, que no es un Congreso de profesionales, sino que precisamente estamos intentando dar a conocer a las organizaciones de consumidores, a los médicos, a la comunidad general, pues creo que tiene su labor de difusora bastante importante. Y esperemos que podamos seguir convocándolo en ediciones futuras.